No, se reinicia pues wey, ponle ahí, pitonísimo, ah ya Esa madre Gato ¿Qué otra mamada habías puesto? Pelota Ah no, perico wey Ah sí Güey, me va a matar esa madre No lo ataques por favor Solo quería ver eso wey Güey el ganso allá arriba wey A ver Ay, a ver Ahora sí No puedo irme a esta puta casa sin que no tenga mi boda, ah sí Anillo Banquete Banquete Y novio Y novio Mira el banquete creo que no lo aceptó wey Tiene que pasar la verga No pues Ole Suegra wey Suegra Ah wey Llevo mucho tiempo atrapado aquí, dame tres reliquias de la iglesia sagrada para poder abandonar este lugar Me pone el papa Creo que no entienden tu concepto de papa Ah, mierda A ver Biblia Dios No, no Ah, bueno Biblia Cruz Ahí está A ver Ah, como la maman wey Dime tres cosas que quise en mi vida y poder marcharme A ver Yo llevo tres Bueno Un dragón Ajá Una princesa Y una Un castillo La espada se le pasa por los huevos Pi, pi Pi Qué caballero tan gay Sí Continuar Seguimos aquí Ahí está Madre que tiene Haz que el ático dé más miedo Se lo está pidiendo un cajón wey ¿Qué da más miedo que una puta suegra? Una suegra enojada Creo que no Ahora mi puta A ver Seguro Seguro No le pasa nada No le pasa nada Oh shit Ya se limpió Se pone una gárgola wey Ah, es cierto Ah, es cierto Grito 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 Gárgola A ver Ah, es cierto Ah, vuelan esas madres Qué chido ¿Puedo montar? No Ahora como pitos bajo wey Ah, mira esta madre Imagínale Imagínale Ah Aquí está la fiesta La party Yo decía yo ¿Dónde sale ese pinche humo wey? ¿Quién sabe? Mira, aquí Ahí está la puerta Sí, pero ¿Cómo madres llegó ahí? A ver, vea esa puerta donde está la fiesta Donde está el vehemote ahorita Se lleva a la verga A ver Ah, es aquí, ¿no? A ver ¿Ahí? Aquí No, es para ir a entrar los bomberos Mira, ahí está la entrada ¿Ya viste? Que no se pueden morir No, estoy dando click wey Ah, ¿qué hay detrás de mí? Pues caca, ¿no? A ver Muy Vida Pasa ahí Ah, güey Tienes razón pues, camarada Oh Oh, güey Pinocho Ah, no dice nada Güey, qué miedo, güey Sí La neta sí Güey, eso da más miedo, güey A ver A ver, a ver, ¿qué es eso, güey? La llama me tiene atrapado aquí abajo ¿La llama? ¿Qué llama, güey? Pues quémalo también No, güey, yo quería hacer esa madre, güey ¿Por inicio? ¿Qué hueva la neta, güey? Sí Ya, vete a este pinche mundo Ah, güey, güey Yo quería, güey, yo quería... Aunque aguanta Hombre 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 Creo que ya está muerto ¿Cuál es el esqueleto de tu vida, güey? Esa mamá A ver Mira, ahí pide otra cosa Creo que está pidiendo No, está diciendo ¿Qué pedo? Ah Yo la mato, güey Ah, pues, ni cómo Creo que tu trabajo ahí ha terminado A ver ¿Me puedes decir qué forma es esta? Creo que es la espina Hueso del pie Es un miembro, güey Ah, es un pie, güey Es un miembro, qué verga Qué verga va a ser el pie, güey Ah, güey, qué asco A ver Ya, vámonos a la chingada Cuál está esa madre, güey Meta-Bosque Bienvenido al Meta-Bosque Ay, qué bonito, güey Qué mesa madre Ay, ¿por qué lo agarró este güey? Oh Ah, no Vas a quemar el Ya me entregó lo que yo quería, güey Tierra Esa es mierda, güey Esa es mi camarada No sé qué es de permiso Ay, güey Soy todo un amor, güey A ganar su insignia al mérito Primero dale una herramienta para tallar este tronco Herramienta A la mierda Todo un pro Cuidado con el fuego Narizcó para rescatar al muñeco Agua Es que si pones agua, aparece embotellado Cómo maman Ahora que se pone el fuego, dile algo al Scott para curar las heridas del muñeco Benditas Benditas Venadito Ahí está a venda, güey Oh, muy muy güey Eh, sí, güey Dispara el objetivo Creo que ya tienes Dale un scout a un... Un arco, por favor No vas a poner un pinche arma de destrucción masiva, güey Un equipo de seguridad apropiado Ay, casi A ver, casi Ok Ahora, a practicar, dale un scout a un arma para traer el objetivo ¿Un arco? ¿Un arco? Sí, güey Sí, güey Paso, güey Un arco, güey Ah, no, pues sí Puta, ni la punta, el cabrón, güey A la mierda, güey Cayó esa mamá Satellite No, pues sí, güey Estás totalmente autorizado para hacer un arma de fuego Se me falta un pinche pato, güey Que haya caído ahí a la chingada A ver, vamos a resolver los problemas, güey A ver, algo para estar en paz con... Con todo... Ah, ya sé Una quimera Criatura Güey, no me puedo matar, güey Te estás matando, cabrón Se va a la verga, pues A ver Va a ser de la casa empujada Sí, 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 sí A ver Mi nariz no es tan buena como para oler solo trufas Oh, un cerdo, güey ¿Por qué se te ocurre el cerdo, güey? Es que en noches caricaturas siempre usan cerdos, güey Para buscar esas madres Oh, güey, el cerdo sobrevivió Esa madre se está quemando, güey ¡Ven aquí, cochito! ¡Ven aquí, cochito!